En la legislatura de la provincia del Chaco, el Frente Integrador trabaja caminando cerca tuyo. Quiero seguir representándote en todo lo que tenga que ver con seguridad, con educación, con el desarrollo económico, productivo y social de nuestra provincia, en materia que tenga que ver con las infancias y las adolescencias. Por eso, este 17 de septiembre, votá orden, votá seguridad, votá transparencia. Votá a Juan Carlos Basilez Ivanoz Gobernador. Votá Clara Pérez Gotazú, diputada provincial.